El técnico de la selección mexicana ya viajó a Rusia para el sorteo de Copa Confederaciones. Habló con la prensa, Rosana, dice que quiere que le toquen los meros, meros, o sea, los más difíciles. Yo te pregunto, ¿qué onda con esas declaraciones? ¿Tú opinas igual que él? ¿Cómo le puede ir al tri si es que le toquen los meros, meros, el grupo? Oye, mira, primero que todo me parece perfecto que lo diga así, se lo aplaudo, qué bueno que... No le temes. No, exacto, que no le tenga miedo a nada y que quiera disputar contra los mejores. Ahora, de cualquier modo, una Copa Confederaciones nunca es fácil, o sea, los dos grupos son complicados. Tienes tres equipos europeos, Alemania, Portugal y Rusia, cualquiera de los dos grupos donde queden dos de estos tres va a estar complicado. El grupo, me imagino yo, donde quede Nueva Zelanda sería menos complicado, pero no significa que sea fácil. Pero me parece muy bien, después de todo, siempre hemos visto que México, por alguna razón, siempre se crece entre rivales grandes. De la misma forma que cuando en el papel tiene frente a sí un equipo que diríamos que es menos fuerte, parece que se le complica más. Es verdad. ¿Estás de acuerdo, no? Sí, no, claro. Así que yo creo que me parece perfecta la visión de Juan Carlos Osorio. Qué bueno que es como cuando te ves al espejo y... Yo me siento de roca, sí. Vamos, ¿qué dicen ustedes de los enredados? ¿Qué onda con las declaraciones de Juan Carlos Osorio? Hay que ver a través de la...